Bueno, mi charla se trata sobre Knut Taller, un proyecto en el que estoy trabajando ahora. Elegí esta charla y elegí este proyecto también porque es open source, me empecé a involucrar a fines de año pasado. Hicieron una especie de hackathon interna y me sumé, vieron que podía yo ayudarle del lado del desarrollo web, así que me sumé a hacer desarrollo web dentro del proyecto, pero la verdad el proyecto me interesaba desde antes. Primero les voy a hacer una intro como muy rápida sobre qué es, y después si quieren les cuento, vemos una demo, o les muestro código, lo que quieran. La idea de Knut Taller es sistema de pagos, para que tengan una idea, hagamos de cuenta tipo un mercado pago, pero open source, o free software, como es más correcto decirlo. Tomé unas PPTs de una persona que ya hizo una charla y compartió su charla y está disponible también en el repo, o sea, todo esto es abierto desde las charlas hasta el código, desde el frontend, backend, wallet, todo. Así que, y está muy interesante. Así que, sin dar más vueltas, bueno, no sé si quieren, me entró mía, yo vengo haciendo desarrollo tanto de backend y frontend desde hace un par de años ya, lo que pasa es que algunos me recuerden como, me se acordaba Simpson, con las meetups de React 6, que antes las organizaba, ahora ya se di en la organización, y las están organizando otros chicos que las están haciendo bastante seguidas. Pero bueno, hace mucho que no hago ninguna charla, así que me pareció ocupada arrancar con esto, que esto como es open source y abierto y todo el mundo se puede sumar, a mí me encantaría decir que quise sumar a alguien en este proyecto. Bueno, sin ir más, si no tienen ninguna pregunta, si no me paran, yo sigo Knut Taller. ¿Qué es Knut Taller? Bueno, patrocinado, es un sistema de pagos, y hacemos un ejemplo de los sistemas de pagos actuales, esto básicamente como el efectivo, el cash, el dinero, el billete, pero digital. A diferencia de Bitcoin, o a diferencia de sistemas de cuentas, uno no tiene una cuenta, sino tiene un token que tiene un valor nominal per se, digamos. Es un token con un valor. Comparado con otros sistemas de pagos actuales, las transferencias bancarias, no sé si alguna vez hicieron una transferencia en wire transfer, pero son lentos. A diferencia de tarjeta, débito, crédito, uno tiene que tener una cuenta, se sabe el nombre, la dirección, cuándo pagaste y qué compraste, y justamente ese negocio dice Mastercard. Hay muchas pasarelas de pago, pero ninguna termina de convencer, y Bitcoin es horrible, no importa. Las opciones es usar Knut Taller con una infraestructura bancaria existente, quiere decir que este sistema no lo piensen como un lugar donde se deposita valor, como Bitcoin o como cualquier otra blockchain, sino es un sistema de pagos que se puede adosar a cualquier sistema bancario, ya sea criptomonedas o un banco tradicional. Bueno, ejemplos de qué pasa cuando pagas con tarjeta, tus datos de tus compras quedan plasmados en las bases de datos de las diferentes compañías, estas son diferentes pasarelas de pago. Voy rápido porque si no, no sé si me va a dar la media hora, pero me paran. ¿Qué pasa si no existiría Knut Taller? Y bueno, alguien va a terminar haciendo un sistema de pagos para el dominio mundial, como Facebook que está haciendo Libra, pero ahora se llama de otra manera que no me acuerdo, no sé si alguno sabe cómo se llama. Tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Pero Facebook está por lanzar su Libra versión 2.0, que es su propia blockchain para hacer pagos a través de sus redes. Y bueno, después tenemos Bitcoin, criptomoneda, donde tiene un montón de problemas si queremos pensarlo desde el punto de, o sea, si lo ve desde la perspectiva de usarlo como medio de pago, o sea, el costo de las transacciones son altísimos, es mucho más parecido al oro que al efectivo, porque es más un asset que vos compras y especulas con el valor, más que un sistema de pago. Aunque se puede usar como un sistema de pago mucho mejor que el oro, obviamente, se puede mover de una manera mucho más sencilla, pero bueno, no es el sistema de pago ideal. Bueno, como cada transacción es definida por la red, bueno, tiene un alto costo, un alto valor energético, un alto tiempo de transacción. Es inestable, fluctúa mucho el valor. Se basa en un algoritmo ProFastWork. ¿Cómo funciona el ProFastWork? Taler. ¿Qué es Taler? Un sistema de pago, no es una criptomoneda, aunque usa mucha criptografía por atrás para formalizar, digamos, todas las operaciones, y para que sea de una manera distribuida. Ahora les voy a contar sobre los componentes principales. La moneda, en realidad, es un token firmado con un valor. O sea, yo puedo decir que una moneda es un euro, y el valor que va a tener es ese valor nominal que está firmado por quien emite esa moneda. O sea, básicamente, como un billete. Que el único valor que tiene el billete es el valor nominal, y sabemos que es real porque el único que puede armar billetes, por lo menos en teoría, es un único participante de la sociedad. Eso es ver libre. Protege la privacidad del comprador. Esto me parece increíble. O sea, todas las compras son anónimas desde el punto de vista del comprador, del consumidor, del que usa el dinero. Pero no es privacidad desde el punto de vista del merchant que tiene que ser taxable, digamos, que tiene que ser grabable. Que paga impuestos por sus ventas. Es rápido y eficiente. Y es una infraestructura que se puede adosar a la bancaria existente. Voy a ir un poco más rápido. Esto es la arquitectura. Básicamente, hay un exchange, que es el sistema mismo de Thaler. O sea, el corazón de Thaler es el exchange. Que lo que hace el exchange, para simplificarlo, es tiene una cuenta en el banco de donde vos vas a sacar dinero. Y cuando vos imprimís esas monedas que vas a usar para pagar en el comerciante, lo que haces es mandarle plata al exchange. Y el exchange, a cambio, te da sus monedas. Euros, por ejemplo. Y vos lo que haces con esos euros digitales, los coins, es vas al merchant y te decís, che, te voy a pagar por este artículo que escribiste. Le das esas monedas y el merchant lo que hace es validar que esas monedas no hayan sido gastadas. Le pregunta al exchange, che, me dieron estas monedas y me va a pagar por este contrato. Entonces el exchange le dice, sí, dale gas, que esas monedas no fueron gastadas todavía, porque mi base de datos no picó en ningún lado. Y sabe que el merchant le va a tener que hacer la transferencia de ese equivalente equivalente a través del banco que le da valor a esas monedas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien no se entiende y quiere que repase ese concepto? Pero básicamente el exchange es el que emite las monedas, es el cajero básicamente, es el que te da los billetes. ¿Y acá, Chico, algo de eso? ¿Acá? ¿Cómo acá? Acá, Argentina. Este es un proyecto bastante nuevo, open source, y que se está implementando ahora, digamos. No sé si existe en otro lado. Capaz que existe, pero no pensé. Consulta. ¿Abría un solo exchange o podría haber muchos exchange? Podría haber muchos exchange emitiendo monedas con compilados de diferentes bancos. Esa es una ventaja que está buena porque genera competitividad. Y un participante importante de todo esto, que por ahí no figura acá para simplificarlo un poco, pero es el auditor. El auditor está mirando al exchange constantemente para ver que no emita más monedas de las que en el banco dice que pudo emitir. ¿Cómo cualquier regulación que se hace sobre los cajeros? Todas son las mismas monedas. No es que cada exchange emite su propia moneda. El exchange puede emitir una sola moneda. Cuando lo confirma, puede tener... Pero son intercambiables, ¿verdad? Yo saco el exchange y pago en otro local que usa otro exchange. No. No, deberías usar otro componente que te haga esa manganeta en el medio. Pero esto solamente imprime para una moneda en particular. Entonces es análogo al BCRA, digamos. En el sentido de que solo puede emitir pesos... Bueno, perdón. Te preguntaba si es análogo al BCRA, que es el único que tiene la potestad de imprimir y emitir billetes de dominación de los pesos argentinos. Exactamente. Bueno, no se basan en tecnología blockchain, creo que quedó claro. No requeriría minería de Proof of Work ni nada de Proof of Stake o lo que sea. se basan en un algoritmo criptográfico que se llama firma ciega que es difícil de explicar pero una vez que lo entendés es medio simple. No lo voy a explicar porque seguramente lo voy a hacer mal. Tienes tu wallet y ahora en el ejemplo si vemos la demo el wallet no sé si se llega a ver acá que tengo el Chrome extension se llega a ver esta sería la wallet que tiene su base de datos en mi máquina donde tengo las monedas. Ups. ¿Dónde? ¿Quedé? Acá. Pero lo que yo quería hacer era no, bueno, después la hago. Voy a hacer el P. Bueno, tengo una wallet que tiene monedas. Esas monedas tienen valor. Si pierdo la wallet pierdo las monedas pierdo mi plata como si fuera una billetera común y corriente a diferencia de criptomoneda. Bueno, como es taxable puedo evitar el lavado de dinero. ahora noté otras ventajas visto de otros puntos. Fácil de instalar. De hecho, si yo quiero empezar a usar esto ahora lo vamos a ver o lo pueden hacer incluso mientras que yo lo explico. Se pueden instalar la wallet esta y van al demo que está online y podemos hacer unas pruebas. Y además al ser abierto y al ser open source termina siendo casi como instalarse un mail server. Como los protocolos son abiertos, como el software es abierto y como van a empezar a haber varias implementaciones diferentes termina siendo competencia y termina siendo como algo de fácil instalación y van a empezar a aparecer integraciones más adelante. Tiene muchos casos de uso donde hay soluciones que no están llegando y ahora vamos a ver el caso de cómo se puede hacer para vender por ahí artículos con pagos mínimos y nada y podés como descentralizar un ejemplo que ponen acá es descentralizar el periodismo. Yo no sé si lo llegué a comentar pero esta PPT la tomé de una charla extra de Javier Sepulveda que lo dio en octubre del año pasado. Bueno no si lo queremos empezar a usar hay una aplicación en Android pero funciona todavía medio y se pueden suscribir a la lista de correos donde se está moviendo esto hoy últimamente no hay mucha actividad pero podría verla si se suman así que básicamente es eso les menciono en especial a Christian y Florian que son los founders de este proyecto son de Alemania y bueno Javier Sepulveda que tomé las PPT prestadas eso básicamente un resumen ¿entiendes? Sí está bueno parece que que encontró un buen balance ahí entre la cripto que por ahí es completamente descontrolada y total privacidad y el otro lado eso me parece que es interesante como que guarda privacidad del consumidor pero no del vendedor dejando al 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 cesar su parte digamos está bueno encima parece estar pensado para dosárselo a bancos existentes de manera con muy poca fricción está bueno exacto sí la idea es incluso a bancos centrales donde a ver ¿por qué un banco central no quisiera utilizar Bitcoin o Blockchain o no quisiera que de hecho creo que hubo un caso de un país que implementó Blockchain como moneda del país pero ¿qué pasa? vos terminás como desintermediando o sea terminás como pasando por adelante de todos los bancos y el banco central termina teniendo la cuenta de todos sus ciudadanos cosa que nada es demasiado para la responsabilidad que quiere tener un banco central hoy justamente el banco central controla y regula y los bancos privados alrededor son los que asumen el riesgo de las cuentas de los clientes y con las criptomonedas no no funciona digamos pero desde el punto de vista de features que tiene así que esto sí tiene tiene como una una facilidad o un foco mucho más apuntado a che como está funcionando hoy el sistema bancario o el dinero tratar de hacerlo digital y no cambiarlo digamos no no meterle features que no necesita que ya bastante riesgoso es todo este sistema se va muy bueno esto pregunta desde el punto de vista del fraude como o sea desde el lado del usuario había una parte del slide que decía como que es más seguro versus una partida de crédito sí como evitar el fraude que está bien o sea es como ok tengo mi wallet tiene un límite no es un límite infinito si me roban la tarjeta no la pueden gastar en cualquier lado etc pero desde el punto de vista del banco o desde el punto de vista de la entidad que tiene que validar ese pago ¿sí? ¿cómo por un lado ¿cómo puede probar que esa transacción es de la persona que realmente dice que es detrás? porque en realidad ahí la pregunta es desde el anonimizar los datos que hoy usan las tarjetas habiendo estado como del lado del emisor y del lado de la parte que están tratando de reemplazar digamos hay mucha información que se usa por con buenos motivos justamente para promoción de fraude y no necesariamente con motivos de marketing o de tipo minería de datos mala está buena la pregunta mira para hablar sobre los datos que se manejan en este sistema es como en el efectivo en realidad desde el merchant no te interesa saber quién te está dando el dinero sino que es válido el dinero quizás desde el punto de vista cuando usás una tarjeta de crédito no sé por qué bien porque yo no estoy no soy del palo no sé bien por qué se analiza sobre el customer el gasto pero en este caso lo que sí tenés información es quién está vendiendo y qué está vendiendo o sea el merchant sí cuando vos gastás las monedas lo haces a través de un contrato que genera el merchant el merchant dice yo voy a dar este servicio bajo estos términos y condiciones a este precio y le pasa al exchange el contrato y las monedas entonces el exchange dice ok este merchant le voy a tener que hacer esta transferencia de dinero y el exchange es el que en definitiva termina siendo la transferencia bancaria cuando después junta un montón de transacciones y el merchant le hace una única transacción bancaria pero el merchant toda vez que el exchange le dijo sí está bien estas monedas no fueron gastadas el merchant ya puede asumir de que le van a depositar el dinero así que desde la perspectiva de este sistema al que están auditando constantemente es al merchant no al customer el customer el customer sí me parece que también no creo que sea tan así a mí me parece que también están auditando la emisión de monedas si vos sabes que la emisión de moneda es válida y la recepción de esa moneda también es válida lo que pasa en el medio no hay margen para algún tipo de fraude bueno eso tenés razón eso no lo estaba diciendo pero sí digamos la emisión de monedas se controla y se audita pero lo que perdés en el medio es quién tiene qué moneda por lo cual uno puede saber quién gasta qué cosa o sea no puedes saber digamos la idea de esto es que no sabés quién tiene cada moneda o sea el banco no sabe a quién le dio esa moneda una pregunta una consulta un customer no le puede mandar esas monedas a otro customer sí o sí es como que tienen un uso único es una buena pregunta pero ahí perdés o sea lo que hace el merchant es validar con el exchange cuando las gasta es validar que esas monedas no fueron gastadas está diciendo che quiero quiero depositar quiero depositar esto en mi cuenta por lo cual esas monedas tienen que salir de circulación a diferencia del efectivo el efectivo sigue siendo válido una vez que se lo pasas a alguien pero lo digital lo podés copiar entonces vos tenés que validar que eso no fue gastado ok o sea que son como de uso único claro ahí ahí hay una complejidad que es qué pasa si yo quiero compartir yo quiero darle plata a alguien pero no lo quiero gastar porque vos no sos un merchant bueno hay una complejidad ahí porque vos tenés que o sea como es hoy yo te doy mis monedas pero vos no sabes si yo las gasté ya tenés que tener un grado de confianza ese movimiento de dinero no es taxable porque está regalando guita pero hay una confianza en el medio que vos tenés que confiar que yo no las gasté bien bien gracias bueno si quieren veamos una demo si nada explota y me pueden seguir con el ejemplo vamos a la demo vamos a la demo bueno entonces acá en demo.thaler.net tienen la demo corriendo se tienen que instalar la wallet que la wallet está acá donde dice wallet.thaler.net a ver de hecho hace rato que no yo tengo una que compilo local pero se pueden usar esta que está acá si quieren ir yendo vayan y después vienen al banco y se crean una cuenta que este banco básicamente es un le dan registrarse ahí por un usuario contraseña no me meten ninguna contraseña que no quieran que se sepa porque básicamente creo que se guarda en quitada pero no por las dudas igual es de demo este banco es un banco de demostración y es está hecho en python y tiene una base de datos es lo más simple que hay tiene algunas funcionalidades justamente para el caso pero piensen que es una base de datos una tabla con unos registros de monto y lo que voy a hacer yo acá de hecho ya lo hice una vez para probarlo es hacer un retiro de dinero y lo que voy a hacer cuando hago un retiro de dinero es que me va a abrir la extensión la extensión va a hablar con este exchange que están viendo acá el banco le está diciendo che vas a retirar a través de este exchange piensenlo como si estuviera yo ahí en mi caja registradora por sacar dinero yo voy a en un futuro voy a poder elegir diferentes exchange para poder retirar mi dinero porque en definitiva cinco kudos que el kudos es la moneda pero podría ser euros podría ser dólares podría ser patacones yo lo puedo sacar de cualquier lugar terminan siendo billetes en definitiva así que voy a aceptar este este retiro de dinero tarda un poco porque tiene que generar esos tokens y esos tokens son varias funciones criptográficas media heavy y están en half flip por lo cual tarda un toquecín si le dan rápido van a ver que no responde enseguida vamos a responder una para dejar que para dejar claro que no soy un bot muy complicado y ahí ya hice un un retiro de dinero y la wallet se va a llenar con mi plata que si yo llego a abrir la consola voy a ver el movimiento de los requests ahí el exchange el incentivo que tiene el exchange es que por cada movimiento tiene tiene se puede configurar para cobrar un fee a mí me interesaría cobrar un exchange porque voy a poder cobrar un fee a partir de eso y qué fee voy a poder cobrar y bueno si vos tenés un montón de exchange va a haber una competencia ahí un interés por bajar para que me usen a mí como exchange pero bueno también poder cobrar algo para pagar el servicio que estoy ofreciendo por eso saqué 5 pero recibí menos que eso es todo configurable y la idea es que cuando vos hagas el retiro de dinero acá te aparezca el contrato con ese para que aceptes esos términos bueno si no sé quieren esperar que alguien quiera hacer la prueba lo espero si no pueden ir acá y me paran si voy muy rápido pueden ir acá hay un ejemplo de de front como sería front store o digamos sería como un sitio un merchant que está ofreciendo algo que puedes comprar con taler que básicamente esto lo que va a hacer es cuando yo hago clic acá en este link me va a decir che necesitas un pago para hacer este para ver este artículo y como esto como yo en el browser tengo la wallet la wallet va a escuchar ese ese endpoint esa respuesta ese http code y si tiene el pago para ese para ese ¿cómo se llama? para ese artículo si ya tiene un contrato pago para ese artículo y dice che mira yo tengo esto que de hecho yo los puedo ver acá los que ya compré tengo este payment acá entonces yo si vengo acá lo debería poder ver porque este ya lo pagué pero si yo voy a uno nuevo que no tengo me va a llevar a la wallet la wallet va a interceptar ese ese request y le va a decir al merchant bueno decime dónde lo voy a pagar y el merchant va a renderizar ese pago ¿qué pasa acá? contract term is invalid bueno ese no lo pruebe vamos a ir ahí está entonces me va a mostrar un contrato hoy solamente está mostrando el título pero vamos a decir bueno acá vas a pagar y acá está diciendo vas a pagar 0,5 más 0,1 de Q2 por fin confirmás el pago y te lleva y ahora puedo ver el artículo y esto está buenísimo para alguien que escribe un blog por ejemplo porque nada puedo tener una suscripción donde yo te doy mis monedas y qué sé yo comprarte los artículos que me dicen ah bueno se pueden hacer un montón de cosas diferentes otra de las ideas también que están por ahí dando vueltas es es pedir un pago para que llegue tu email a mi casilla o sea yo para no recibir spam pero sí por ahí recibir mails de gente random que está muy interesada en escribirme y está dispuesta hasta a pagar por escribirme y para que le preste atención bueno meterlo en el protocolo ese que creo que fue una de las ideas también que se tenían con bitcoin en su momento pero bueno como son tan caras no tiene sentido otros ejemplos donaciones y tippings donaciones es che yo te estoy dando mis monedas entonces acá lo que va a hacer el merchant es automáticamente cuando las recibe ir a depositarlas pero acá no hay un contrato simplemente estoy donando mis monedas y este tipping survey es es aprovechar el protocolo como está armado para que el merchant me termine dando plata a mí pero es medio raro y yo termino de entender exactamente cómo funciona así que se lo voy a decir mal y encima no están dando creo a ver pero bueno hay otros escenarios donde se puede usar con diferentes diferentes intenciones en este caso vos podés configurar al backend del merchant para decir bajo cierta condición como por ejemplo que el usuario que el customer vio un video cuando terminó de ver un video bueno autorizo un tipping autorizo regalarle plata a ese customer basado en un pool de un reserva de dinero que yo reservé para esta campaña entonces yo puedo decir mirate este video y después de que termines este video te doy un peso o un patacón bueno y ahí genera ese incentivo que es diferente al ad así que bueno esos son los casos de usos si quieren les muestro un poco también esto es lo que estoy haciendo yo que básicamente sería como como el stripe o el back office de un merchant donde yo puedo nada dar de alto un producto está muy verde porque estoy laburando hace dos o tres meses con esto puedo generar una orden no me va a funcionar porque tengo la wallet para la demo y en realidad debería tener la wallet para este sistema que tengo corriendo acá de mi máquina por lo cual si se los quiero mostrar andando voy a hacer el ejemplo mientras que piensan preguntas voy a tener que boletear la wallet y volverla a iniciar así que creo que eso fue toda la charla si tienen preguntas pueden preguntar dos para Seba con los aplausos virtuales por favor veo manito pero quiero escuchar sonido bueno interesante el tipping funciona a mi me ha funcionado el tipping seba ¿me escuchas? te escucho corticlar quería hacerte una pregunta sobre este proyecto si bien digamos estos tienen una billetera y el circuito todo ¿tienen en proyecto o en idea integración por Apis de alguna forma por ejemplo si en algún lenguaje o si yo tengo una aplicación web para poder integrar esto como medio de pago o como digamos capa en el medio para poder cobrar esto? no entiendo bien la pregunta pero tiene una documentación terrible desde el punto de vista del protocolo para poder hacer integraciones y tienes implementaciones por default que es básicamente estas implementaciones por default son las que te comento que son digamos o sea como si vos estás pensando en una web que vende cosas tenés esto hecho en Python y como habla con o sea ya tenés una implementación de ejemplo y tenés documentación de cómo está hecho eso y el código está súper documentado en Python pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Acá este es el banco que tengo yo en mi localhost lo tengo en call porque call no sé por qué hice un retiro de dinero me llevo a la wallet que ahora la tengo en call porque le borré la base de datos de la extensión y lo voy a inicializar así que tengo esa plata tengo este sistema donde yo puedo venir y decir bueno en realidad yo no voy a crear órdenes desde acá este back office yo lo voy a usar para dar de alta productos y por ahí revisar las órdenes que tengo pagadas o no pagadas o lo que sea o hacer otro tipo de operaciones pero puedo armarme una orden de precio 1 cosas confirmo y me creo acá la orden y voy a pagar esa orden a ver si funciona ahí no tiene una url este backend no tiene una url de redirección por lo cual me quedo ahí porque no está bien configurado pero es esta orden ya está pagada puedo hacer un refund incluso que les iba a mostrar de acá puedo ver que hice un payment o sea tengo acá en mi wallet tengo un contrato que la descripción es cosas y este fue el precio y bueno acá en estas órdenes probablemente me figuran estas pagadas y en el banco bueno yo acá en el banco estoy viendo mi cuenta esta es la cuenta hacia abajo también de la cual saqué dinero pero si yo voy este es el back office de la panadería lo que sea que esté vendiendo cosas esta es la cuenta a la cual tiene que hacer la transferencia esta es la cuenta que tiene configurado el merchant esta es la cuenta bancaria por lo cual si yo voy me deslogueo esta cuenta de la bancaria que esto es una cuenta que yo tengo acá en mi máquina ¿cómo era? ¿era blogger? ahí está acá ven que el exchange me transfirió de dinero por una venta que hice y esta es la referencia que tiene nada el exchange y el merchant se puede configurar de hecho capaz que hasta puedo tener tabler config merchant yo lo puedo configurar para nada para decirle che agrupame las transferencias y hacerme en vez de hacerme una por cada vez que recibís monedas hacerme las más más espaciadas y empezar a agruparlas para que me cobres menos comisión por cada por cada transferencia que estoy haciendo para reducir los costos porque si yo por ejemplo esto lo tuviera implementado en vez de tener un banco de tradición lo tengo en un bitcoin porque quiero recibir bitcoin nada me interesa que no no hacer muchas transacciones no eso bueno eso es para el chavo bueno muy buena muy interesante esta piola acá tengo las moneditas configuradas ves en el exchange configura las monedas de uno de cinco la moneda porque yo puedo emitir ciertos billetes no puedo emitir o sea el exchange da monedas que son tokens y no no te puedo dar un valor cualquiera o sea vos podés tener una moneda de un peso o de cinco pesos o de diez pesos y esas monedas tienen su validez acá se puede ver un poco más de detalles sobre cómo funciona y eso y el tema de los fees que veo le está cobrando a los dos lados básicamente eso es también algo configurable imagino porque es como medio chocante para el para el usuario digamos que me cobres y no se lo cobres directamente al al que está vendiendo sí y bueno esto podría ser cero ¿no? ok ok